Sí, bastante delicado me parece a mí, las referencias que hizo el abogado Leopardo después de lo que sufrió. Ustedes van a entender, o van a entenderme seguro, porque no es muy agradable mencionar, creo yo, lo que mencionó justamente el abogado Leopardo Sebastián. Sí, el abogado Leopardo habló luego de que haya sufrido un atentado. Pero el abogado Leopardo admitió que se trató de un atentado, porque al principio es como que no se tenía bien clara la idea de qué fue lo que pasó con el abogado Leopardo ese día que resulta herido de cuatro balazos. Él habló con el diario Extra sobre qué fue lo que ocurrió realmente y él admitió que sí, que trataron de matarlo y de hecho tira el titular que dice, no, era buen sicario, no sabía manejar armas. Dice el abogado Leopardo sobre la persona que trató de matarlo. Un tipo con capucha, quepi y tapabocas se bajó de una furgoneta y me jugó a matar. Me disparó con una escopeta 12. Uno de los proyectiles me dio en el lado derecho del muslo. Sigo en shock, decía el abogado Leopardo en comunicación con el diario Extra. No era buen sicario, no sabía manejar armas. Afortunadamente no me dio de lleno, no me atravesó y pude correr. Es también lo que contaba el abogado Leopardo. Le preguntaron justamente desde el diario Extra si tiene una idea de quién pudo haber atentado contra él. Y él mencionó, voy a brindarle la información que manejo a la policía. Tengo mis sospechas. Lo que puedo decir es que sería un delincuente de buen pasar económico. Piensa que yo le mandé a la policía para llenar su casa. Me acusa de eso, es lo que dice Valentín Domínguez, quien menciona también que a raíz de esto tomó la decisión de tener guardaespaldas. Yo he decidido ya no portar armas de fuego. Eso no es bueno. Le contraté a un guardia de seguridad para que me acompañe en mis actividades. Sí, el abogado Leopardo. No era un buen sicario. No sé si son acertadas esas palabras. Por lo visto sabe, por lo visto le sabe de sicario, conoce. Y entiende que es la conclusión que yo... Es como desafiante también, ¿no? Es como que todo desafiante. Como para jugar con eso, ahora al contrario, más a veces se trata de casos como estos.